a un mundo de evolución. No hay nadie como mi primer amor, amor sincero sin condición, guaracinita mi dulce amor, en mi memoria siempre estarás, en mi pecho perdurarás, guaracinita, ya te invitas chochito por favor. Segundo, tercero, cuarto amor, solo me han causado un dolor, muchos problemas he tenido, muchos fracasos en el amor, muchos fracasos en el amor. Mucho tiempo he perdido por amor, por amor. No hay nadie como mi primer amor, amor sincero sin condición, guaracinita mi dulce amor, en mi memoria siempre estarás, en mi pecho perdurarás, siempre te llevaré, en los malos y buenos momentos. Segundo, tercero, cuarto amor, solo me han causado un dolor, muchos problemas he tenido, muchos fracasos en el amor, muchos fracasos en el amor. El amor es así, si o no, Sanchi Rosales. Cinturita, 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 caberita, caberita, el gerente de orquesta, Alan Rosales del Perú. No hay nadie como mi primer amor, amor sincero sin condición, guaracinita mi dulce amor, en mi memoria siempre estarás, en mi pecho perdurarás. Y la chica bonita de San Marcos, mira como bailan ellas. Segundo, tercero, cuarto amor, solo me han causado un dolor, muchos problemas he tenido, muchos fracasos en el amor, muchos fracasos en el amor. Muchas veces he decaído por amor, pero ahora estoy bien. No hay nadie como mi primer amor, amor sincero sin condición, con congarina mi dulce amor, en mi memoria siempre estarás, en mi pecho perdurarás. Segundo, tercero, cuarto amor, solo me han causado un dolor, muchos problemas he tenido, muchos fracasos en el amor, muchos fracasos en el amor. Vamos ahora. A mi primer amor nunca lo olvidaré, siempre lo llevaré dentro de mi corazón. Somos tu orquesta super fama del folclor. A mi primer amor nunca lo olvidaré, siempre lo llevaré dentro de mi corazón. El mermota en Caruaz. Jorjito Rosales, Paredita Bolívar, ahí están los padres. Como siempre con un milagrosamente invitando los éxitos. ¡De tu orquesta! Super fama del folclor, super fama del folclor, super fama del folclor. Desde Congar y Caruaz. De Purita a Serpa y los hermanos Rosales. ¡La Urbe Record! Somos, 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 super fama del folclor. Toma, que toma, que toma, toma, toma... ¡ Champions! ¡Quemada, quemada, quemada, quemada! ¡Chemada!